No mire chiquita, esto se va a poner de él Oh, que interesante ¿En serio? No Oh Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Podría ser el fin del Hombre Araña ¿Qué? ¿Por qué me excita tanto? Ahora sí viene lo chido Miren el tamaño de esos huevos Shadow Diablos, ese es un nombre de verdad No, yo soy Beatrix Bueno Mejor, ¿pero no? ¿Por qué? Se ha olvidado de una persona No hay que decirle No hay que decirle No hay que decirle ¿No hay que decirle ¿Vale a un padre? ¿Vale a un padre? ¿Vale a un padre? Eso tuvo que doler Nareto Uy, sí, claro O mi goto Kenjiだけなら我らに迫るか Tadashiii chikara no Si no es lo que te preocupen, cara Claro que sí Mono no chikara de我 la taosen Cierto, ¿eh? Cierto Beatrix-san 私が命にかいてもやつの動きを No digas eso, mi amor, por favor No digas eso, mi amor Ay, como que ya me estoy prendiendo Neeee Neeee F en el chat Así de fácil? You did Woo, 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 woo No digas eso, mi amor, viajame You take a photo of me So let's do it